Estamos en movimiento Hemos desarrollado temas de salud mental Esperamos que esta información contribuya al conocimiento de la población en general Hola amigos y amigas, mi nombre es Diego Arroyo Y yo soy Rosy Valdeo Somos estudiantes de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Chimborazo Porque si todos los días cuidas de tu salud e higiene física No te brindas unos cuantos minutos para estabilizar también tu higiene mental Por eso hoy te traemos información con respecto a la depresión Sus síntomas, las consecuencias que estas traen y técnicas que te ayudarán a manejarla Ahora, les invito a que escuchen muy atentos los siguientes relatos de personas que han vivido la depresión en sus cuerpos Utiliza tu capacidad imaginativa para vivenciarla Es como estar atrapado en una caja de la que no puedes salir Un lugar muy oscuro, donde te sientes tan abatida que incluso las tareas más simples son difíciles Y te sientes completamente sola Estás debajo de un suelo de cristal, gritando y golpeando en él Para intentar captar la atención del resto del mundo, que sigue sus vidas sin ti El problema es que nadie puede oírte y ni siquiera saben que estás atrapada allí La depresión es un estado en el que nada sabes, huele o sienta normal Y donde eres incapaz de pensar y tomar decisiones Y, sin embargo, tienes que seguir haciendo todas esas cosas Aunque la mayor parte del tiempo no tengas ni la energía ni las ganas Pero tienes que seguir de todas maneras La depresión te hace sentir ser una actriz Que te interpreta a ti misma Y que siempre está obligada a sonreír Estar deprimido es como tener una visión de túnel Independientemente de cómo vaya tu vida Te hace sentir miserable y abrumado sin ningún motivo La nada, un cárcer del alma total Es como vivir entre la niebla todo el tiempo Un mundo sin color ni risas Es como sentir un duelo por alguien que una vez amaste tú misma Cuando te miras en un espejo solo ves ojos de un muerto No hay chispa, no hay alegría, no hay esperanza Te preguntas si conseguirás existir un día más Tal cual lo escuchaste Es difícil describir la depresión para quienes no lo han vivido Las personas se sienten profundamente tristes y también decaídas Sin fuerzas e inseguras Porque tienen pensamientos negativos sobre sí mismos, el pasado y el futuro Es importante diferenciarlo de la tristeza normal Porque al atravesar procesos de pérdidas, duelos o de desamor Se producen estas reacciones emocionales Al ser experiencias humanas que son sanas Entonces, vamos a ver cuál es la depresión patológica Pero nos estaremos preguntando ¿Qué realmente es la depresión? La depresión es una enfermedad recurrente Frecuentemente crónica Y que requiere un tratamiento a largo plazo Este es un trastorno del estado de ánimo Constituido por un conjunto de síntomas Entre los que predominan los de tipo afectivo Acompañado de síntomas de tipo volitivo Cognitivo y físico La sintomatología va a variar Dependiendo la gravedad en la que te encuentres O en la que se encuentren personas que tú conoces Entre ellas podemos encontrar el humor depresivo La pérdida de interés Los sentimientos de inutilidad Trastornos del sueño Trastornos de la alimentación Ya no vas a disfrutar las actividades que antes te gustaban hacerlas Vas a tener falta de atención y concentración Sentimientos de inferioridad Falta de autoestima Conductas y pensamientos suicidas y autoagresivos La depresión puede llevarte a perder amigos Parejas rotas Relaciones familiares destrozadas Hasta quedarte sin trabajo Con un montón de problemas económicos Dolores de cabeza Dolores musculares Cansancio Y un sinnúmero de problemas somáticos Enfermedades como úlceras Problemas hepáticos Agravamiento de los problemas Y enfermedades ya existentes ¿De qué manera puedes manejar esta depresión? Voy a enseñarte una técnica que te ayudará a desarrollar tu creatividad a través de la escritura Es como una forma de transformar el dolor en la belleza Escribe en un papel todo lo que sientes y desbordalo en él Puedes empezar con alguna frase que sea muy íntimo e impactante para ti Por ejemplo, situaciones que no puedas comprender Miedos que no se los has contado a nadie Prosigue de qué manera experimentas este dolor Puedes utilizar analogías o metáforas Escribe cómo te observas Y continúa con todos tus pensamientos, emociones y sentimientos Quizá también puedes describir sobre la situación O sobre la persona que sientes dolor Por ejemplo, un desamor o un duelo Termina con un final que te brinde esperanzas en este proceso que atraviesas Piensa y engáchate Trata de potencializarlo Busca tu forma de ser resiliente Es decir, de adaptarte a tu realidad actual Piensa en tus habilidades, tus logros anteriores Y cómo potencializarlos y despertarlos ahora Que esto te permita un diálogo interno Comprobar la certeza de tus pensamientos Si es que en realidad eres inferior O si todo el futuro se percibe sombrío Recuerda que nada es permanente Y deja florecerte a partir de tu creatividad Pero, ¿cómo puedes manejar esto? Realiza rutinas si es posible Con pocas actividades que te reactiven poco a poco Busca humor para animarte Cuida tu alimentación Realiza ejercicio físico Evita el consumo de alcohol o de otras sustancias El tratamiento psicológico es muy importante También para mejorar Los psicólogos y las psicólogas son quienes diagnostican Y buscan un trabajo personalizado Y enfocado en tu recuperación Para que tú puedas sentirte mejor Recuerda que siempre existirá una persona dispuesta a escucharte Busca a alguien con quien más tienes confianza Y cuéntale lo que experimentas Busca en tu red social Alguien que te ayude a atravesarlo Te agradecemos por tu atención Y esperamos que esta información Tanto para ti como a las personas allegadas a ti Sean de utilidad Si te gustó, dale like Y suscríbete a nuestro canal Para que estés al tanto de la salud mental Que tan pertinente es ahora En este tiempo de pandemia Chao y nos vemos en otro video Gracias por ver el video